Un avance cercano al 45% registra la construcción del nuevo sistema de agua potable que capta las aguas del río Blanco y que construye el municipio con una inversión superior a los 6 millones de dólares. El plazo contractual para la ejecución de la obra es de 365 días calendario, el inicio de las obras efectivamente se lo hizo el día 22 de febrero del 2011, por lo tanto esperamos que el proyecto se termine el 22 de febrero del 2012. Y yo les puedo decir con una certeza bastante amplia, bastante segura, de que esta fecha, 22 de febrero del 2012, nosotros vamos a llegar a esa fecha. Sin embargo, conforme adelantó el alcalde, los recursos presupuestados no serán suficientes para terminar la totalidad del proyecto. La razón es que se tienen que aumentar volúmenes de obra en todo lo largo del trayecto que sigue la tubería de la línea de conducción a 3 metros, en forma paralela a la vía Puyotena y en el paso lateral, donde se debe realizar movimiento de tierras. Y hemos hecho ya las conversaciones necesarias para pedir inmediatamente al Banco del Estado que aspiro que sea así mismo, si es que son 700 mil, si son 800 mil, ojalá la mitad sea subsidiada. Con la incorporación al servicio de este nuevo sistema, se aspira dotar de agua de calidad en la cantidad suficiente que requieren todos los sectores de Puyo. Luego que resultó infructuoso el último operativo de búsqueda del cuerpo de Cristóbal Tamayo, quien cumplía el año de medicina rural en Copataza, en el interior de Pastaza, desapareciendo el 2 de julio cuando se viró la canoa en que cruzaba el río Pastaza, se lo declaró como desaparecido. Esta decisión se adoptó conforme los protocolos que tiene para estos casos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Todas las instituciones han hecho todo el esfuerzo necesario en procura de la búsqueda y rescate del cadáver. Ha sido, no ha sido posible, por lo tanto considero que hay que, que la declaración tiene que ser de desaparecido, porque no hay el cuerpo presente. Para quien lideró los diferentes rastreos que se realizaron desde el mismo 4 de julio, resultaría en vano insistir en nuevos operativos, luego de largo tiempo transcurrido desde que sucedió la tragedia. Además de que la búsqueda realizada comprendió todos los sitios factibles donde se presumía se podría localizar al desafortunado médico. Rastreamos una piedra gigante que hace un remolino en la parte de atrás que fue hasta donde le vieron al doctor que fue navegando en el río y después de esa piedra desapareció prácticamente. Entonces se presumía que posiblemente en esa piedra se quedó atrapado. Hicimos el rastreo pasándonos a la piedra mismo y buscando en la parte interior, pero de igual manera no se encontró nada. Una declaratoria en el mismo sentido se hizo en el caso de Félix Guerra, un joven quichua quien desapareció el 25 de mayo pasado en el sector del complejo turístico Indichuris, luego que, igual, desapareció cuando se viró la canoa en el Pastaza cuando iba de pesca. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, implementó un mecanismo especial para poder llegar con el bono de desarrollo humano a personas que habitan en apartadas comunidades del interior selvático de la Amazonía y que, por la falta de vías carrozables de comunicación, les es imposible salir a cobrar el subsidio. En la provincia de Orellana, hace unos tres meses aproximadamente, hicimos ya el lanzamiento de un nuevo sistema de pagos a través de una plataforma del Banco Central. El Banco Central ha ido construyendo y tejiendo con las cooperativas de ahorro y crédito, aquellas cooperativas chicas, no necesariamente las 34 que están identificadas en las super de bancos, sino aquellas otras cooperativas, las registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas, que son mucho más locales, más pequeñas, que tienen realmente esa dinámica de manejo local de finanzas populares. Con estas cooperativas estamos dinamizando y con el Banco Central un sistema de pagos a través del cual se puede llegar hasta el último punto en donde estas cooperativas se hayan inscrito. En los próximos días, se definirá sobre el cambio de las redes de alcantarillado, pluvial y sanitario que cruzan por la avenida Padre Luis Jaco Medeciel, luego que este lunes el prefecto Jaime Guevara con la alcaldesa de Mera se reúnan con la ministra de Transportes y Obras Públicas. Allí le pedirán que el cambio de los ductos sea financiado por el ministerio, con cargo al proyecto de mantenimiento integral de la vía Pelileo-Puyo, que realiza la compañía Verdú. Nosotros tenemos toda la documentación, inclusive el rubro que ha sido presentado a la señora ministra, más o menos es de unos 765 mil dólares, pero con lo que puede ocurrir, hemos creído que puede ser de un millón. Aquí en Shell tenemos todo, de acuerdo al plan maestro, en Mera no lo tenemos, pero... Es alcantarillado pluvial que existe en el lado que están ahorita abriendo, el sanitario y las acometidas de agua, entonces con todos esos rubros nosotros calculamos que puede ser de un millón aquí en Shell, y también en Mera no tenemos el estudio, no hay allá un plan maestro, no hubo, pero la distancia y más o menos las casas son las mismas en el recorrido, por lo tanto creemos que esos dos millones son necesarios. Habitantes de Shell pretendieron que la obra se paralice hasta que se defina este tema, lo que finalmente no prosperó y la constructora siguió con sus trabajos, que comprende en una etapa inicial el retiro del hormigón motivo.